La discoteca se llena Luces de todo color Pero la noche está buena Como va a entrar en calor Y entramos a la disco Mucho humo con alcohol Se siente bien Yo sé que me han visto Siempre llamo la atención Eso ya lo sé Llegando controlo Listo para el rolo La luz encandila La disco hasta el chongo Se mira que le gusta Una sustancia de polvo Yo sin usar nada Mírame como me pongo Algo así, así En mi dragón El jeep cadena con blin blin Y me es el VIP Yo le doy todo lo que me pide Y que se ponga salvaje Después la aterrizó en el H Viajando por el mundo aquí Hay mujeres sin fin La disco tiene el free Yo no me puedo resistir Me voy a divertir Como me gusta a mí Estoy rodeado de diosas De diosas, de diosas De mujeres hermosas Una es de Venezuela La otra es de Colombia Aquella mexicana dice que es mi novia Yo soy tu demonio Tú eres mi demonio Que se parta la disco Yo no tiro la toalla No dejo que se acabe la botella Que se traigan otra Pero con todo y ella Si quiere me la robo Pa' que mire a las estrellas Pero no me decido Aquí hay muchas mujeres bellas Tú sabes que yo soy todoterreno Que yo soy el bueno Hasta que amanezca puedo Dale, báilame hasta el suelo Tú sabes que yo soy todoterreno Que yo soy el bueno Hasta que amanezca puedo Dale, báilame hasta el suelo Entramos a la disco Mucho humo con alcohol Se siente bien Yo sé que me han visto Siempre llamo la atención Eso ya lo sé Al cien el ambiente Las mamis ardientes La feria no falta Que el party reviente La vibra se siente Mi combo pendiente Atente Aquel que se atreva Se lo lleva la corriente Bicicle metiendo Con el humo y alcohol Nadie me para bola Ya saben quién soy Pero que chula Se mira con el baby doll La firma You know Mami Y ventele Desde ella la mano Con ella bailando Yo las enamoro Pero no me clavo Me guachan zumbando Se pega y la agarro Combina sus labios Con ese cigarro Pero que chula se ve Bebé Bebé La discoteca se llena Pero la noche está buena Pero la noche está buena Pero la noche está buena Como para entrar en calor Y entramos a la disco Y entramos a la disco Mucho humo con alcohol Se siente bien Yo sé que me han visto Siempre llamo la atención Eso ya lo sé El macabre El macabrelico Oye El abel De la venta You know Y acusar Y acusar El macabrelico